Pero sí le voy a pedir a Gastón que venga para acá, para la casa. Lo voy a dejar aquí con las niñas porque te llevan una semana de ventaja, lindo hermoso. Y necesitas avanzar rápido. Vente para acá. Lo voy a dejar para que tú sí te quedes aquí con las niñas. Y ya les puedes hablar a los que tengan que hablar. ¿Estás guapo? ¡Huelete las axilas! Que no apese porque se acaba de bajar del avión. O sea, que así como lo bajamos, lo desempacamos. Te voy a decir algo. Lo único que va a suceder es que el día que aparezca el indicado vas a saber exactamente cuál es. ¿Por qué has tenido tantos tan malos? Que ya sabes exactamente cuáles son los que quieres. Sigo cayendo ahí. No importa y seguirás hasta que sea el día que te toque. De eso, créeme, te lo digo de verdad. Uno piensa que no, yo me divorcié, tenía dos hijas cuando me divorcié. Todo el mundo decía, nunca te vas a volver a casar. ¿Quién va a quedar una mujer con dos hijos? Tengo 22 años de casada con mi nuevo marido. O sea, que de que sucede, sucede. Si alguien te lo dice, es porque te lo juro. El hombre que te quiere, te quiere con los hijos, te quiere tal como eres, con las locuras y con lo que sea. ¿No te ha tocado? ¿Por qué no te ha tocado, mi vida? Así de sencillo. No es tu momento ni era. Lo que sí puedo decir es, es el momento de que ustedes en casita se pongan a votar. Así que www.elpoderdelamor.tv vote por sus favoritos porque ya se acerca la gala. Y es donde sabremos quién se lleva su premio, quién se va de viaje, quién se lleva sus dos mil dólares. Y sobre todo, para que nos vayamos dando una idea, quién es quién y quién le gusta a usted. Yo les dejo miles de besos, les dejo aquí a Gastón para que sigan disfrutando en el Poder del Amor. Oh pobrecita, por lo menos. No, yo sí que la vi, yo la vi fatal. Yo soy un día en Brasil sin hablar portugués, si no me tiran, no me voy a crear haters en Brasil y aquí me pinchan y me suben para el contexto. Gracias Brasil, voté por el amor. Bueno, ya que nos viste y viste a los chicos, ¿qué piensa? ¿Cuál es su perspectiva? Están todas locas, o sea, el tipo llegó a ver todo el drama. Literalmente cuando hablaba, cuando hablaba con las chicas, era pensando en mi cabeza, se iban peleando o no. Es tan évident, es que así fue heavy, estaban peleando y me dicen Gastón, tienes que jugar el cuarto rojo. Y yo, no, yo pensaba así. ¿Cómo así que se está peleando? O sea, nada, o sea, es solamente por los puntos de vista de lo que pasó, digamos, contigo y con mi. Y para inglés, Fredito. Fredito, perdón, todavía los nombres me cuesta. Imaginaos, pero llegando y a una sale de estas y está peleando los títro. Aquí, por ejemplo, haces la idea de que un día vas a llorar, el otro día te vas a enamorar, el otro día te vas a ganar un viaje, después te vas a mil dólares, después te vas a dormir. Otro día vas a dormir, otro día vas a estar comiendo como yo, que siempre como. Así es la vida aquí, multicolores aquí, multisabores. Esto es una heladería. Esto es una heladería donde puedes elegir chocolate, frutilla, viceversa. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? He viajado muchas veces, así que no estoy seguro. No mentira. ¿Sueñate despierto? No, mentira. ¿Sueñate despierto, sueñate despierto? ¿Que tú sepan? ¿Que yo sepan? ¿Te gusta el pan? ¿Te gusta el pan? Vamos a entrar en contexto cuando nosotros no tenemos algo que decir. Decimos, ¿te gusta el pan? Ok. Yo estaba durmiendo, literal, yo estaba durmiendo, no sé qué día. ¡Yay, Ana, mi bebé! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sabe lo que es dormir! ¡Oye, qué lindo verte! ¡No creo! ¡Gracias! ¡Cuidado por el contenido! ¡Gracias por estar diciendo! ¡Pues eso! ¡No podemos! ¡Gracias, Marjorie! ¡Gracias, gracias! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós! ¡Gracias!